Hola, bienvenidos a Un Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para todas las personas que se encuentran suscribiéndose en este momento. Hace poco se dio a conocer una lamentable noticia sobre nuestra querida actriz Paquita La del Barrio. Si quieres saber todos los detalles te invito para que te quedes hasta el final de este video y si te gusta puedes compartirlo y darle like. No olvides también activar la campanita. La cantante Paquita La del Barrio dio a conocer ayer en sus redes que se encuentra muy mal de salud por lo que tuvo que cancelar una presentación que tendría ese mismo día. En la publicación que Paquita La del Barrio habría publicado dice Amigos de Morelón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y me encuentro en recuperación por lo cual tengo que guardar reposo dos o tres semanas, expresó la cantante en sus redes a través de un video donde se le ve todavía en la cama. Con mucha tristeza Paquita La del Barrio aseguró que por el tratamiento no puede caminar y no puede desplazarse hacia ningún lugar por lo que espera recuperarse pronto. Expresa que en realidad no puede caminar muy bien y le da mucha tristeza por no poder estar con sus admiradores. Dice que todos saben que ella nunca ha fallado. En el video pide mil disculpas y espera recuperarse pronto. Dice espero en Dios que todo salga muy bien y para la próxima estar ya con ustedes indicó. Se sabe que el tratamiento al que fue sometida Paquita La del Barrio es un tratamiento para aliviar el dolor que le causaba una lesión que tenía en el nervio oseado. Familia, amigos y admiradores esperan una pronta recuperación.